Sí, pero Rochi RD está haciendo la paz con todo el mundo. Antes Rochi guerreaba con Jomel, con el Alfa, con Kiko el Crazy, con Alofoker, con DJ Topo. Rochi antes guerreaba con todo el mundo, pero vemos a Rochi ahora haciendo la paz, vemos a Rochi que desbloqueó a Kiko el Crazy, los dos se siguen, vemos a Rochi que felicitó al Alfa. Estamos viendo a Rochi que está haciendo la paz con todo el mundo, como dice el Cherry, a Moli Paz. Ya Rochi como que se cansó de guerrilla y como que mejor le conviene hacer la paz con todo el mundo. Mira ahí como viene una colaboración con musicólogos. Ahorita nadie sabe, viene una colaboración hasta con Kiko el Crazy. Porque un ejemplo, si ya ellos hicieron la paz y todo, y se comienzan de nuevo a tratar y de nuevo a llevar bien, puede venir algo. También puede venir una colaboración con el Alfa, porque Farruko publicó que ya es hora. Y como Farruko y el Alfa son muy pana, todo el mundo ha pensado eso, que como Farruko publicó ya es hora, ya es tiempo. Como que puede ser una colaboración de Rochi RD, Farruko y el Alfa. Porque mira también, Rochi ya hizo la paz con Alofok, mira como fue a la cabina y todo. Aunque le montó un par de pilas a Buloba, le montó un par de pilas a este, pero bueno. Pero eso es entretenimiento, eso es tener al público contento. Ojalá que esa paz de Rochi RD dure para siempre. Y porque todo el mundo esperaba, todo el mundo esperaba en un tiempo que el Alfa y el mayor grabaran. Eso nunca se dio. Ahora todo el mundo espera, que como Rochi ya está haciendo la paz con todo el mundo. Todo el mundo espera una colaboración del Alfa, el jefe y Rochi RD. Todo el mundo cree que el Alfa y Rochi van a grabar junto a Farruko. Como Farruko y el Alfa tienen buena amistad, y Rochi y Farruko tienen buena amistad. Todo el mundo espera esa colaboración.